¡Gracias! 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 ¡Graciando en el valle del sombrato! ¡Va conmigo mi buen salvador! Si tú quieres que él te proteja, hoy recibe su gracia y amor. ¡Ciertamente viene la compasión de Dios! ¡Hasta el fin, hasta el fin de seguirá! ¡Ciertamente viene la compasión de Dios! ¡Hasta el fin, hasta el fin de seguirá! 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 ¡Hasta 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 el fin de seguirá Él es fiel de protetar, hoy recibe su gracia y amor. Cierra la mente, el bien y la compasión de Dios. Hasta el fin, hasta el fin, me seguirá. Cierra la mente, el bien y la compasión de Dios. Hasta el fin, hasta el fin, me seguirá. Y en la casa de Dios oraré por siempre. Y donde ven, a la mesa de cantar. Cierra la mente, el bien y la compasión de Dios. Hasta el fin, hasta el fin, me seguirá. ¡Amen! ¡Amen! ¡Gloria al Señor!